hola hola mis amigos de lita pinto bueno yo estoy en colombia y les quiero comentar que tenemos acá una marca muy internacional que es la marca de mario hernández saca artículos de marroquinería en excelente calidad se vende muy bien en otros países y aquí en mi ciudad creo que está la fábrica en esta ciudad de bucaramanga en colombia creo que está la fábrica él es santandereano y qué rico que yo estuve en un almacén que colocaron cerca a por acá la casa hoy estuve haciendo mirando las cosas y me antojé y compré algo entonces hice un vídeo porque está como una especie de aule 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 bueno como ustedes lo entienden de la gente colombiana que conoce esta marca y estoy por acá en almacenes mario hernández donde hay tantas cosas bonitas acá en bucaramanga yo venía por un bolso pequeñito y hay lindos preciosos mario hernández descuentos especiales miren este tan lindo que parecen tantos que yo ya tengo este está hermoso allá hay otro hermoso otro hermoso hay muchísimos y hay bastantes en oferta por este otro ladito encontramos varias cosas maletas morrales mire este morral que me lo acabo de comprar está genial es grande es grande pero se recoge y queda así es una de las compritas pero mire por aquí como hay de cosas bonitas que vendré poquito a poco a comprármelas este me gusta mucho pero no me ocupo el celular y lo más rico es que aquí hay cafetería me voy a ir a mirar porque yo que tomo cafecito buenas tardes no sabíamos que por acá tenían cafecitos y esto esto sí es una delicia y mire torta real verdad a como una torta no teníamos ni idea que aquí había esto tan bonito muy chévere mira aquí venden sándwiches azulejos sándwiches primarios sándwiches apolo sándwiches homenajes sándwiches fundación no hay mitos sánduchería pues muy rico porque mientras las señoras hacen compras que son tan demoradas señores pueden tomar el café esa es la idea chaquetas de cuero cuero perfumes también venden de todo que es lo que no encuentran acá de este tampoco hay que lindura y tiene la cadenita este tiene un precio de 389 se valía 979 esta vez con descuento esta otra que me gustó que está rebajada pero como yo lo necesito con doble compartimento y miren estas joyas están lindas miren este prendedor vean miren como hay de cosas lindas 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 para deleitarse aquí no falta sino trae la chequerita del marido no más bueno no mentira la de uno también mire peter estos zapatos están ricos hombre mmm pedrito que es el que le gusta todas estas todas estas cositas zapatos maletines de hombres aquí está mi pechiche 536 mmm fragancias ay las gafas esas de arriba me encantan yo que soy tan gafera mario hernández por ejemplo estas cuestan 399 si estas 296 esas están muy bonitas así es uno se deleita con tantas cosas correas para hombre mira 150 a 150 a 200 de marca mario hernández empresa colombiana tipo exportación cuando uno va a los aeropuertos también las encuentra esta bolsa tan bonita está con era de 899 están 600 639 esta bolsita vale 669 era de millón y pico esta grandota como para viaje está en 399 era de 599 o sea hay excelentes descuentes estas carteras son las que últimamente yo estoy usando por la comodidad por ejemplo esta tiene un precio de 249 está con un buen descuento y se ve fabulosa de mario hernández miren esta de 199 precio espeso ay esta bolsa está divina a mi me encantan así estas bolsas miren esta tiene 159 uy esta bolsa está preciosa esa bolsa si está divina 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 y no está costosa está descuento esta también es de 159 esta es como de la nueva colección esto trata de hacer una imitación caña flecha caña flecha 519 esta queda de 799 está con descuento muy bonito billeteras, billeteras, billeteras yo tengo una billetera ay miren esta está hermosa esta billetera está con buenos servicios tiene un precio de no le doy el precio por ninguna parte así toca preguntar pero está también muy genial mario hernández miren estas bolsas que son tan cómodas para viajar con niños o para viajar está súper rebajada miren de 399 están 149 mario hernández mario hernández muy linda esta otra bolsa como para ir el trabajo también están con descuentos toda esta parte que estoy mostrando acá tienen descuentos especiales vean que me dicen de esta hermosura esta es también en 199 tapabocas están como a 50 mil pesos mario hernández también encontramos miren llaveros 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 hay medias maletas las maletas son de muy buena calidad eso sí recomendadísima las maletas salen de súper buena calidad esta por ejemplo tiene un valor de 315 mil se ve en muy buen material es como una lona y miren estas estas están muy bonitas porque en este material no ocupan mucho espacio yo creo que para meter allá donde se las miden a unos tan fabulosas oiga esa maleta sí que está muy linda muy como esa tiene un precio de 399 400 mil sí miren morrales morrales de mario hernández estos morrales morrales a mí me encanta mucho esta marca yo he tenido cositas así yo creo que fue de las primeríticas que compró esta marca estos morrales están súper lindos ahora que se usa mucho para viajes cortos miren muy buen diseño para meter el computador para meter el portátil está bien bien chévere miren miren estas tulas tan cómodas estas son de esas tulas inteligentes por ejemplo para ir a hacer deporte que cuando uno se las coloca ya se cierran pero este morral que vuelvo y les digo ahí está guardadito pero es un morral súper completo el precio está asequible y ese fue el que me compré vamos a pagar mi compra ya hice mi compra les voy a mostrar el morral que acabo de comprar porque es que es un morral súper súper lindo mírenlo es este que está acá cuando usted viera ahorros mírenlo es súper recompleto y resulta que nosotros tenemos uno de estos en punto blanco pero ya se nos dañó aquí la parte de arriba esta parte se dañó pero voy a mostrarles una cosa interesante miren este se puede volver así de chiquitiquitiquitico y así como lo ven ustedes y todavía más chiquito y uno lo uno lo carga en el bolso y cuando uno está por ejemplo en el mercado viajando vea no ocupa espacio cuando uno lo necesita para echar una muda de ropa o algo que ha comprado perfecto nosotros ya tenemos uno y lo amo lo amo lo amo por eso me parece genial en azul en fucsia y el precio fueron como 79 mil casi 80 mil pesos que en dólares viene a ser más o menos como unos 23 24 dólares muchas y muchas cositas más nuestra compra nos vamos con nuestra compra bueno pues ya terminamos nuestra compra y ya nos vamos porque bueno esto queda aquí frente al parque San Pío frente al parque San Pío también encontramos chaquetas para calladallero encontramos correas miren encontramos hola este bolso está súper lindísimo qué hermosura este vale millón 49 se vale millón 49 porque Mario Hernández se ha distinguido por los bolsos de mariposas será el logo pero está cambiando muy interesante lo que acabamos de ver hoy acá fue un buen recorrido por las tiendas de Mario Hernández bueno gracias mire estas bolsas tan lindas que encontré aquí en Mario Hernández en Mario Hernández tiene aquí como lo muestra aquí la figurita como lo muestra la figura mire y para los que me están viendo este video este tiene un precio de 40 y algo me pareció súper económico y si lo miramos por dentro mire tiene este con cierre y aquí otros o sea esto se llama bolsa en bolsa porque uno organiza todo y lo mete dentro del bolso genial y es marca Mario Hernández bueno pasamos a este que también me gusta mucho mire este es para cargar uno el celular y por dentro vean la cantidad de servicios que tiene este es para cargar el celular y además de eso tiene cargadera tiene cargadera esto se llama bolsa de cuello viajera hay como para cuando uno lleva el pasaporte y todo eso se nos necesita uno colgarlo al cuello para no estar sacando cédula y eso genial genial este tiene un precio de de 49 y también es de Mario Hernández y ahora pasemos a esta que me gustó mucho mire todos los bolsillos que tiene el problema es que no me cabe aquí mi celular mire para guardar y guardar y guardar cuando para meter dentro del bolso iba todo organizadita las cositas mire y por dentro también trae bolsillos con cierre y cierre a mi me encantó y este morral que me dicen yo ya había tenido morral de esos pero en otra marca súper lindo para vieja porque mire 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 tiene una cantidad de esos y este vale 70 y algo o sea los precios están súper súper bueno qué rico que ustedes estén viendo este video porque también pueden venir aquí a Mario Hernández a comprar esto queda en la calle 45 con 36 algo 35 26 más abajo de McDonald's ay tú me quisieras llevar todo este bueno también está buen precio pero no no lo necesito vamos a ver qué me llevo y soy yo la que estoy aquí en Mario Hernández y aquí está el joven muy amable muy querido desde que nos está ofreciendo las cositas ay aquí está Pechiche bueno amiguitos este video está muy interesante porque acá podemos venir a comprar cositas que nos hacen falta muy útiles me encanta esta marca de muy buena calidad bueno escríbanme ustedes ahí sobre qué tema les gustaría que les hiciera videos y yo con todo gusto les hago porque esto de ir de compras a estos almacenes en donde son marcas tan reconocidas y con unos precios asequibles es fabuloso y y y